Se acerca septiembre y como dice la conocida frase se siente que viene diciembre y con ello las festividades de fin de año, por esta razón suministros eléctricos e industriales Schneider Sass desde ya se prepara para recibir a sus clientes con la mejor atención y por supuesto con los mejores productos tanto de uso residenciales como los relacionados con las celebraciones decembrinas. Quiero invitarlos para que vengan a nuestro almacén y puedan mirar toda la variedad que tenemos para esta temporada que se viene y pues desde ya podemos arribar con cintas leds en los cuales los tenemos en gran oferta tenemos descuentos del 5 del 10% descuento para ustedes tenemos también herramientas nuevas con buenos precios estamos manejando cualquier cantidad de créditos también si este crédito cobinot para que no se quede por fuera con todo lo relacionado que suministra eléctricos Schneider y con ustedes avanzamos con energía es así como suministros Schneider se prepara desde ya con un amplio catálogo que es variado para todos los gustos si usted es de los que desde ya se preparan para recibir estas fechas y ya está pensando en iluminar su hogar o negocio lo invitamos a que conozca la oferta de este almacén en Barranca Bermeja que tiene para ustedes muy buenos precios en estos momentos estamos ofertando todo lo que es cintas led tenemos la cinta led tradicional tenemos la cinta led neón de 110 12 voltios para nuestras casas oficinas fachadas para aquellas personas que trabajan en publicidad también vengan y de verdad yo les digo que no se van a arrepentir de venir eléctricos Schneider porque aquí de verdad se les trata con alma corazón y vida y eso es lo que nos hace caracterizar manejamos también la cinta perfil de alta potencia para todas las fachadas de sus casas con más de 10 años ofreciendo los mejores productos referentes a lo eléctrico y lo industrial suministros schneider sas invita a todos los habitantes de Barranca Bermeja y clientes de la región a acercarse a sus instalaciones y adquirir la variedad de productos de alta calidad que manejan en su catálogo nos puede encontrar en las redes sociales en facebook schneider sas suministros eléctricos en instagram arroba eléctricos schneider sas suministros schneider sas se encuentra ubicado en la carrera 13 número 49 a 63 del barrio colombia si desea más información visítelos en sus redes sociales